Si hay alguien presente que se ocupa a este matrimonio, que hable ahora y vaya para siempre. Ya le explico mi motivo y quién soy yo, y que me escuche ese estúpido en el altar y al público voy a contar la historia de un gran amor. Y sin un pacto de palabras, yo te amo, tú me amas, y aunque venga el fin del mundo, ni la muerte nos separa. Y esas madrugadas que escalé por tu ventana, tu almohada fue testigo de las noches de pasión. ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Y ahora me dirijo a lo insuficiente, poca cosa, y así te atreves a compararte conmigo. ¿Quién te da el título de una mujer adena? Al César, lo del César, dime quién mardita sea. Ya tú nunca la harás feliz, tu futura esposa llora de lágrimas por mí.